¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Aquí les traigo el segundo vlog Espero les guste, espero que lo puedan compartir Ahorita estamos en el centro California Vamos hacia México, Rosarito Y les voy a ir mostrando las comidas Y lo que estaremos haciendo por allá Espero les guste Amigos, estamos en San Diego Estamos de llegar Y vamos para... ¿Para dónde hago? No sé Rosarito Así es amigos Vamos para Rosarito Vamos a comer tacos ¿Qué más quieren comer? Tacos Tortas ¿Qué más? Sushi Sushi Mariscos Mariscos Les voy a enseñar un poquito de las comidas Las comidas Todo lo que vamos a hacer Vamos a llegar al hotel Vamos a quedar aquí Amigos de Rosarito Aquí estamos Invítenos a comer Aquí se están poniendo las mascarillas Muy importante amigos Si van a salir Lleven sus mascarillas Tapabocas Cubrebocas Antibacterial Antibacterial Amigos vamos a ir a comer unos tacos Aquí estamos saliendo a la calle Caminando Amigos de Rosarito Amigos de Rosarito Tomás Amigos de Rosarito Amigos de Rosarito Comenceais Un trozo Enrique Tomás Muchas gracias. Miren nomás. Fuimos a los tacos norteños, nos recomendaron esos tacos. Estuvieron bien. Cuando vengan, vayan. Está súper húmedo, nos vamos a meter al mar. Amigos, aquí estamos en la playa. Vamos a estar un rato aquí porque se cierran a las 7 y mañana abren temprano otra vez. Entonces vamos a venir mañana a pasar la mañana un rato y después vamos a hacer unas cositas que también les voy a mostrar y espero que les guste. ¿Cuál quieres? Amigos, acabamos de venir a este café que me lo recomendó un amigo. Y tienes que meterte en esa cajita y estar 30 segundos. Ahí está Daniel, adentro. ¿Qué andas comiendo amor? No, no, no me caes. ¿Qué andas comiendo? No, no, no. ¿Qué estás comiendo, Ewan? Una donut. Chocolate chip y una donut. Ah, mira que bien. ¿Qué estás comiendo, Daniel? El café. El café de mando. ¿Qué tal? Bueno amigos, les recomiendo 100% este lugar Excelente servicio Excelente comida Excelente frappé Comazapán ¿Sí? ¿Qué pedí yo? Frappé, cajeta ¿Qué onda? ¿Recomiendas este lugar o qué? Sí ¿Por qué? Muy ricos, no sepan Ya ves amigos Ya ven amigos 10 de 10, por favor vengan a este lugar ¿Tú recomiendas tu crepa? Sí ¿Qué onda amigos? Aquí andamos en un café que se llama Lolas ¿Qué? ¿Café? Lolas Lolas Café Se los recomiendo muchísimo Es tan increíble Mi esposa pidió Tamales Pozole No me balconéis No se crean Pidió una crepa Una ensalada ¿Cuál es la ensalada? No pidió ensalada amigos Pidió una crepa Si tú, Edgardo González Coach de los artistas ¿Estás viendo esto? No, donuts No es mejor Brenda Brenda se comió una crepa ¿De qué era? Crepe velvet Sí, era Estaba rica Tenía nieve amigos Tenía nieve Ahí se las dejo de tarea ¿No? Entonces está muy rico Se los recomiendo muchísimo Derina de almendras Se los recomiendo muchísimo ¿Cuál? Sugar free Se los recomiendo muchísimo Gracias